Insta & Start. Minis. Si me quedara. ¿Y vamos a mirarnos todo el día? ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Me desconcentré? La canción debe referirse solo a una cosa y... Y a veces... Piensas en una sola cosa y luego no puedes recordar en qué estabas pensando al comenzar. ¡Sí! No. No, de hecho... ¿De qué estábamos hablando? No, Tommy. Estoy exhausta. Escucha, Harrison, no te esfuerces en pensar en una sola cosa. Deja que la canción fluya. No puedo hacer eso. Jude, deja que la canción sea todo. Where's my will? Can I find a way? The earth is wild And I can't sit still Irfamiliar sound Irfamiliar voice Makes it so hard To make a choice I don't know if I should stay I ran to you like water I threw my body in And I'll stand up on the ocean Just to show you that I am strong But what if I am wrong Irfamiliar look Irfamiliar smile Makes it so hard To make a choice I don't know if I should stay I don't know if I should stay I don't know if I should stay I don't know if I should be